mi autoestima no tiene gran estima es el título para esta oportunidad y quiero compartirlo contigo quiero compartir este tema este programa para que tú puedas aprender junto a mí junto al pastor y junto a lidia sobre la autoestima es bueno tener buena autoestima pero una saludable no una que se vaya a un extremo ni al otro hablamos de eso hoy en sin rodeos acompáñame y comparte este programa con tus amigos y amigas para que ellos no se lo pierdan mi autoestima no tiene gran estima ese es el título para esta oportunidad y quiero agradecer ya a nuestros dos invitados que nos apoyan y nos orientan espiritual y bueno psicológicamente para que nosotros nos podamos psicoeducar como lo dice nuestra querida amiga lidia gonzález de norato psicóloga clínica quien le doy la bienvenida y también al pastor y a ros guzmán que ya nos acompaña por acá bienvenidos una vez más a sin rodeos cómo están hoy lidia hoy comienza usted siempre empieza el paso yo feliz muy feliz de poder estar con ustedes y sobre todo hablar acerca de un tema que pareciera algo que manejamos muy bien que sabemos mucho el tema pero la verdad es que hay que tocarlo más a fondo ok me gusta eso sí una temática de no sólo de actualidad sino ha sido una actualidad presente en todas las generaciones todos tenemos un auto valor de sí mismos que es fomentado por diferentes razones como se va a ver en el programa y de eso queremos ir hablando vamos a iniciar con una pregunta que probablemente a todos nos va a tener flashbacks a regresar a nuestro pasado un poco licenciada nos podría usted decir desde su campo clínico cómo influyen las experiencias de la infancia en el desarrollo de la autoestima en la vida adulta ok nosotros somos el resultado en una infancia tristemente lo hemos hablado en muchas ocasiones creo que los voy a traer como al recuerdo que nosotros en realidad nos hemos construido por todos los que nos rodean y tristemente todos incluyéndonos nosotros acá el C tenemos alguna herida de infancia esa herida de infancia va a marcar muchísimo y es complejo pero todo lo que vivimos en nuestra niñez va a ser el resultado de nuestra adultez y saben dónde sale a relucir esto cuando tenemos hijos y cuando nos casamos en realidad nuestra autoestima nuestro valor propio nuestro autoconcepto nuestra autoimagen todo lo que conlleva la autoestima ha sido construido por todo lo social padres tíos primos amigos hermanos de iglesia compañeros de escuela todas las personas que nos rodean nos construyen o no destruyen que si el autoestima tiene un límite de tiempo para construirse no pues ya tengo 20 años ya me construí no inclusive nosotros nos seguimos construyendo o nos pueden seguir destruyendo y eso es bien complejo porque es como si todos al mismo tiempo nos estuviéramos construyendo entre todos o sea si nadie ya si nadie está completico por decirlo así si ni ustedes ni yo aún así tenemos los tres la capacidad de sumar o restar en la vida del otro es lo que me está diciendo sí así es ok cómo puede fortalecer la autoestima de una persona la fe pastor considerando que somos creados a imagen de dios esa es una pregunta muy importante porque si bien es cierto lo social lo que nos rodea las circunstancias van fortaleciendo nuestra autoestima o la van destruyendo podríamos decir entonces que el ser humano es vulnerable y entonces su autoestima va a oscilar verdad la pregunta es cómo guardar el equilibrio si nosotros basamos nuestro autovalor por las circunstancias que si bien es cierto nos suman o nos restan nos construyen o nos destruyen realmente tiene que haber algo más sólido tiene que haber algo mucho más que podríamos decir algo lo contrario es relativo fundamental fundamental lo contrario es relativo sería que permanente pero certero objetivo 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 es decir las circunstancias son relativas porque hay circunstancias buenas hay circunstancias malas hay personas que no suman hay personas que no restan es relativo entonces decir mi autoestima la voy a basar solo en ello no tiene que haber algo más sólido la fe es una pregunta muy importante porque nuestra autoestima ya dios o es decir el autovalor o el valor que tenemos ya dios lo definió ajá desde principio la escritura dice en el principio creó dios los cielos y la tierra él es el creador y en los siguientes versículos después de que habla de todo lo que creó dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza si dios es lo más sublime que existe y hace al ser humano su imagen y semejanza le está diciendo que si lo formó a su imagen y semejanza es porque el ser humano tiene un gran valor que dios le ha depositado así que su autovalor su autoestima ya está definido por la palabra de dios aunque las circunstancias que le rodean o las situaciones sociales probablemente lo han des con lo han destruido ese es otro tema verdad sí porque se supone bueno no se supone se sabe que si somos llamados hijos e hijas de dios qué complejo es que nosotros como seres humanos solitos nos señalemos y nos hagamos sentir de menos eso puede llegar a ofender a dios también pastor y por supuesto que sí y aquí hay una 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 situación yo no puedo controlar lo que usted piense de mí no puedo controlar lo que la licenciada diga de mí lo que yo puedo lo que yo puedo hacer con la ayuda de dios es que lo que usted piense lo que diga igual ustedes no no pueden hacer nada para lo que yo piense o diga de ustedes pero lo que sí podemos hacer los seres humanos es si permitimos que eso nos afecte o si no le damos lugar que nos afecte cuando es algo negativo y cuando es algo positivo nosotros podemos con la ayuda de dios si esa palabra no nos sube hasta hasta arriba y nos creamos la séptima maravilla del mundo o lo manejemos mesuradamente eso sí podemos hacerlo y eso hay que aprenderlo hacer a eso yo creo que ese es un factor importante para poder manejar nuestro nuestra autoestima de una forma sana como porque si bien es cierto bueno o malo lo que digan con lo que hagan va a influir en mí un momento yo también tengo el poder de decir voy a permitir que esto haga ruido de mi cabeza o se vaya como el viento y ya que llegamos a esta parte de nuestro programa qué factores pueden influir para que mejoremos entonces nuestra autoestima tal vez usted puede decir mejor lo que yo acabo de decir que hay cuatro pilares de la autoestima estos cuatro pilares van a ser nuestra base fundamental para nuestra autoestima de primero va a estar nuestra autoimagen cuál es la fotografía que tú tienes en tu cabeza de ti mismo ajá esto en algún momento se puede distorsionar y aquí viene lo social porque en algún momento yo me puedo ver hermosa así pero gaby hay licenciada se gestionó le queda bien ajá me entienden o sea la imagen que yo vaya a tener de mí también en algún momento se define de quienes están alrededor mío por eso debo de tener mucho cuidado de lo que de aquí va a salir inclusive cuando voy a saludar a alguien o sea hola gaby cómo estás y listo ay hola gaby cómo te ves de como demacrada estás bien o sea por qué tengo que agregar algo más de mi percepción por qué no tengo que hacerlo estás más gorda estás más flaca te veo así te veo allá tú no sabes y miren ustedes aquí todos lidiamos alguna batalla todos los seres humanos lidiamos una batalla diaria ya sea económica de trabajo social todos tenemos una batalla y ninguno tiene derecho a venir y meterse en algún momento en la imagen de alguien tú no sabes qué batalla está lidiando con su autoimagen porque yo te puedo ver hermosa pero tu percepción es lo contrario o lo puedo ver hermoso y su percepción es si yo lo sabía si todo va a depender de mi autoestima ok autoimagen autoconcepto el concepto que tienes de ti mismo que ese también se va a ir construyendo de lo que los demás te digan tú puedes eres pilas que inteligente eso lo pudiste mejorar pero te quedó calidad o sea vas construyendo tu concepto de quién eres tú a través de los conceptos de los demás la autoeficacia la autoeficacia es que tú conozcas tus habilidades tus debilidades y las puedas convertir tus debilidades en fortalezas saber para qué eres bueno cuáles son tus fortalezas y el autorrefuerzo que esta es la más importante porque el autorrefuerzo es más importante porque las otras tres puedan en algún momento estar tambaleando pero tú puedes y tienes la capacidad y Dios te dio la capacidad de que adentro de ti hay dos tipos de diálogo un positivo y un negativo el autorrefuerzo es todo lo lindo que tú te puedes decir ah pues a Gabi no le gustó mi vestido pero me encanta yo me veo hermosa y que me importa lo que diga Karen yo puedo venir y reforzarme con mis propias palabras poder venir y reforzar todo lo bella todo lo linda todo lo que yo puedo hacer pero yo lo voy a hacer porque no le quiero dar permiso a Gabi de que ella venga y opine acerca de algo que yo si creo el autorrefuerzo no lo vas a utilizar solo con tu autoimagen ok el autoestima no es solo lo que ven yo debo de reconocer que mi autoestima es mi valor propio mi concepto mi autoimagen mi autorrefuerzo pero sobre todo conocer tus fortalezas y tus debilidades tus capacidades en realidad es un concepto muy amplio pero el que debes de trabajar es el autorrefuerzo y tal vez solo para recordar me llamó mucho la atención cuáles son los cuatro conceptos autoimagen autoimagen autoconcepto autoconcepto auto eficacia ok y autorefuerzo y autorefuerzo que es el diálogo positivo y negativo y ahí creo que debe entrar la fe en el autorefuerzo es decir la sociedad me está dictando algo pero que dice dios acerca de mí o sea en esas dos voces internas una dios hablándome a través de su palabra diciéndome el punto correcto el punto de equilibrio y otra voz influenciada por las circunstancias dirigida por el enemigo o tratándome de hundir en lo más profundo o hacerme creer quizás que no hay otra persona como yo verdad que es otro extremo creo que ahí es donde entra la fe el autorrefuerzo no y me gusta eso pasar porque entonces me gustaría ahora que usted pudiera expandir un poco ello yo creo desde mi experiencia que una persona que vive con su fe y vive confiado en dios no sufre baja autoestima pastor es algo que yo he vivido no es que toda la vida sea perfecta y todos nos amen y entonces eso nos ayude a crear una buena autoestima sino que muchas veces se trata más de poder seleccionar porque necesitamos una validación después de todo sin que sepamos seleccionar que críticas pueden construirme verdad porque también están las destructivas que era de las que usted hablaba que una persona puede destruir a otra sin piedad y ahí rige bastante cómo está nuestra fe y nuestra vida espiritual con dios qué enseñanzas bíblicas pueden ofrecernos consuelo o esperanza para aquellas personas que sufren con baja autoestima me encanta esa pregunta hay un texto que siempre me refuerzo si bien es cierto la vida diaria nos dicta o no no sé si nos dicta este voy a usar esas dos palabras que que han sido interesantes nos construye no destruye verdad por los los pensamientos conceptos palabras que digan los demás o las circunstancias de la vida un texto que me ayuda muchísimo es el que dice Isaías 43 4 porque a mis ojos fuiste de gran estima no tengo el concepto de dios a diciéndoselo al pueblo de israel pero obviamente en el pueblo de israel está representada la humanidad por decirlo de esa manera práctica y aplicándolo a la vida delante de dios quien sabe quién soy de las veces que me he equivocado de los aciertos de los desaciertos de las luchas que pueda tener de los sueños de todo lo que tenga el concepto que dios tiene de nosotros es a mis ojos eres de gran estima es decir tienes un gran valor otro texto que llama la atención nos dice que no fuimos comprados con oro ni con plata sino con la sangre de cristo lo que está diciendo es para el cielo valemos tanto el valor es tan especial de cada persona que el señor estuvo dispuesto a dar a su hijo para salvarnos entonces cuando entiendo el concepto que dios tiene de mí que es de valor ya entonces en la auto ¿cuál es el cuarto? auto refuerzo el auto en el auto refuerzo entonces lo que digo a mí mismo bueno no tengo el dinero para comprar este tipo de zapatos que aquel si tiene no me debo sentir menor que el otro porque yo valgo por lo que soy no por lo que tengo que me siento mal porque el puesto que le dieron a fulano de tal yo lo merecía estoy teniendo un concepto no yo no soy valioso por el puesto que tengo no soy más valioso por el salario que gano no soy más valioso por el lugar donde vivo o no soy menos valioso porque no tengo lo que otro tiene no mi valor radica en la esencia de lo que dice dios que soy para él y eso es para todo ser humano como persona tener muy alta estima y decir porque de ahí viene siento de un estatus que la sociedad te impone y entre más consigue cosas como la que usted mencionó la autoestima se va elevando se va inflando se va inflando se va inflando y no es una autoestima sana de cualquier forma porque básicamente superficial miren un aspecto cuando se publican cosas recordablemente los jóvenes están usando instagram ahora no más y alguna otra no los que no somos jóvenes pero les ha de paso nos modernizamos con el facebook por eso que ya los muchachos no lo usan pero en ambos se usa algo en común los me gusta y las reacciones a eso me refiero no es verdad que una persona hoy en día se siente lo mejor cuando publicó algo y le dieron muchas reacciones y se vuelve viral y se vuelve viral y comienza a ver a ver cuántas reacciones tiene porque le está le está subiendo su su autoconcepto no que decir estuvo bueno lo que hice estoy esperando la aprobación de los demás realmente nosotros debemos tener cuidado con eso porque si no hubiera reacciones la persona puede decir estuve mal lo que hice soy mal y comenzar a tener un autoconcepto diferente creo que el equilibrio lo da la palabra de dios totalmente y es porque también dios es estable y determinada en su en su palabra si él dice que somos de gran estima sus ojos no es que mañana gabriel haga algo y diga como yo ni ganas me dan de verte sino que él es el mismo siempre pues si nosotros somos seres humanos cambiantes que hoy me gusta esto pero mañana mejor me gusta lo otro y si una persona y bien lo dice la palabra de dios maldita el hombre que confía en otro hombre si mi validación depende de una persona más que sé que constantemente cambio de opinión sobre algo estamos perdidos y tal vez una pregunta que viene a mi mente perdonen pero es que a veces si es para ella si eso era la licenciada licenciada este la la digamos la validación de las personas estar buscando la validación de las personas porque ella no es tanto bueno si lo está diciendo las otras personas pero el estar buscando digamos yo la validación de gabi la 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 validación suya la la validación de los compañeros como estar preguntando siempre mire y qué tal cosa esto cómo estoy me estaría dictando de una autoestima saludable o la estoy condicionando o estoy cometiendo un error o qué bueno ahí hay otro ahí ahí sale otro programa son pensamientos que van a otro trastorno que sería el trastorno obsesivo compulsivo el estar pendiente de que todo esté perfecto inclusive yo estoy actuando bien estoy haciendo las cosas bien vengo bien vestida vengo que todo esté perfecto y si ese pensamiento es muy repetitivo me puede tirar a un trastorno obsesivo compulsivo estamos hablando que ya no sería una autoestima saludable no es sana no sería con eso este a veces estamos muy preocupados por eso que están pensando los demás que están es importante de tener un concepto general pero si estoy esclavizado como uno de los programas que grabamos estarme metido en eso y estar pendiente de eso ya es una enfermedad ya es un trastorno bueno como podemos identificar que tengo buena o mala autoestima entonces los espero no se me diga era broma son 44 tipos de autoestima el autoestima alta estable que tú estás bien puede venir algo pero nada nada desestabiliza estás bien esa no es la insana no no es la la de me creo lo mejor que todo alta estable alta estable nada te mueve pero tú tampoco vienes y por estar estable te da el derecho de inestabilizar a los demás a bueno sí alta estable la alta inestable o sea aparentemente estás bien aparentemente estás bien pero viene algo externo y pum te tambalea pero puedes levantarte y seguir si la baja estable la baja estable esa que hay que estás mal intentas pero no das tu mayor esfuerzo si es como tropezarme todo el tiempo levantarme y tropezar levantarme y tropezar exacto y con la misma piedra para con la misma piedra y por más que intentes no estás dando el sin y ahí te quedas y el alta inestable no baja inestable baja inestable perdón el baja inestable estás también así que no vas a hacer absolutamente nada para salir de ese alguien puede estar bien con una autoestima baja no y pero pero es como un confort sí pero yo pienso que nos ha pasado es que así soy sí exacto y es que así que puedo hacer dar lástima ya se llegó a creer tanto eso que lo vive de esa manera exactamente exactamente tratando de interpretar así es pastor así es el es alumno estrella así es como la identifica qué hago yo para saber si estoy bien definitivamente no es que la vida sea lineal y que todo el tiempo estemos tirando estrellitas o una felicidad que nos vende redes sociales que todos están perfectos no mentira la vida es tan cambiante que tú puedes inestabilizarte pero en esa te levantas y continúa si estás sumamente bien qué es lo que te va a dar la pauta de que estés bien o no como te sientes contigo mismo tu auto cuidado física emocional y espiritualmente si tú estás bien en estas tres áreas estás hecho qué significa esto que te cuides que co de primero lo físico sí que comas saludable que descanses tu físico lo físico pero no ostentoso sino lo físico de estable mi tono de piel adecuado exactamente no pálida porque no he comido verdad exactamente sí lo que hablaba pastor extremos autocuidado emocional que tú hables de tus emociones que no hay yo soy la perfecta yo estoy aquí no ahí estamos cruzando una línea que tú puedes estar estable responsable contigo responsable con los demás y tu área espiritual que siempre te va a unir con tu dios y que tú sepas que estás en paz es que no hay más sensación más hermosa que estar en paz y tranquilo si realmente si estás en paz y tranquilo tu autoestima está bien pero si hay algo que te está haciendo ruido auto evalúate que está pasando ok y cuáles son las características entonces puntualmente de una persona que tiene una autoestima cero saludable a una autoestima saludable sana ok estable vamos a definir las en el se las quiero leer para que no se me vaya ninguna digamos saludable es que tú sabes cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos tus fortalezas y tus debilidades y eres capaz de poder reconocerlas y trabajar en ellas la inestable la no saludable está llena de efectos yo no tengo virtudes yo todo lo hago mal nunca me sale nada bueno me entiende sí ok en la sana sabes que hay algo mal y sabes que puedes cambiar si hay algo que no te gusta pero lo puedes cambiar tal vez tu autocuidado no está bien pero eres capaz de decir no pues hoy no me cuide también la piel lo voy a volver a que lo voy a cambiar en cambio la insana da por imposible hacer cambios no yo no puedo cambiar yo así me quedo así me voy a quedar así me voy a morir y así se queda en la sana eres segura la seguridad no quiere decir que estés arriba y machuques a todo el mundo estás segura y con tu seguridad te cuidas de ti cuidas de los demás la insana es insegura totalmente insegura lo que mencionaba el pastor en algún momento buscar la validación de que estoy haciendo las cosas bien me estoy vistiendo bien estar buscando la validación y estar insegura en todos lados hay personas que no son capaces inclusive y bien es bien difícil y por eso hay que buscar ayuda a ustedes tan maravilloso es sanar en algún momento he visto personas que incluso se les dificulta pedir algo a un mesero no pídelo tú por favor pídelo tú porque es insegura no tiene la capacidad mía y tráiganme un vaso de agua no tienen la seguridad de poder ser ellos y miren eso es duro no es nada fácil depender de los demás expresa sus opiniones alguien sano no expresa nada alguien que no tiene autoestima no puede expresar sus emociones porque porque si no las valida a él o ella como va a pretender que alguien más las pueda validar sí el sano se cree único y especial pero no único y especial y mírenme como un narcisista no soy único y especial yo tengo mis capacidades por eso no me tengo que comparar por él soy única y especial y por eso no voy a hacerle daño a gaby soy única y especial porque dios me ama y pues si yo me amo puedo amar a los demás sí la insana no me gusta nada de mí pero sobre todo los demás son mejores que yo ah que duro todos los demás son mejores que yo nadie como lo que decía el pastor en algún momento verdad yo me merecía ese puesto y se lo dieron al otro y las comparaciones ustedes mata al ser humano al estar comparándose con otros mata al ser humano el sano toma decisiones y asume responsabilidades el insano no asume responsabilidades al contrario todos tenemos la culpa de que él esté así o que ella esté así y busca culpabilizar a todos y no hacerse responsable de él o de ella misma muy bien yo creo que son características muy clave que podríamos identificar incluso hoy y quizás quisiera ampliar una que la mencionó o mencionarla no sé si está bien digamos como algo no sano es decir todo lo hago mal eso es una autoestima baja o insana como también pensar no yo todo lo hago bien los extremos verdad son los extremos también es eso es no yo todo lo hago bien bueno y incluso usted lo mencionaba lidia que una de las características de una autoestima estable o sano es saber que hago mal sí mis fortalezas y mis debilidades es un equilibrio exacto porque no somos perfectos ajá y me gusta también esta parte de sentirme especial pero creo que lo que le agregaría es saber que yo soy especial pero saber que ustedes también son especiales ese es ese equilibrio verdad esa es esa autoestima y ojo con eso cuando yo comienzo a reprochar mucho a los demás tal vez lo que estoy haciendo es decir en los demás lo que estoy viendo en mí bueno eso tiene un vocablo verdad en la psicología estoy proyectando en los demás y hablar negativo en los demás no yo lo hago bien pero tú no lo estás haciendo bien cuando yo lo hacía no han notado mucho eso en diferentes lugares en diferentes contextos aún dentro del cristianismo yo lo hacía y ustedes no me estoy proyectando hay carencias también sí yo pienso que también es una parte muy linda de poder sanar porque yo sé que en cualquier momento hemos sufrido estos estos golpes de la autoestima sobre todo en la adolescencia que es donde estamos empezando a forjar pues nuestra personalidad y es donde dejamos que los pensamientos entren como si todos fueran bienvenidos y ojalá se nos enseñara verdad Lidia a poder darnos cuenta del poder de las palabras que tienen un inmenso poder y esto va para todos de ambos lados tanto de qué estoy diciendo y qué estoy haciendo que puede ir o puede ayudar y también del lado de cómo lo estoy recibiendo yo porque constantemente estamos creciendo ustedes lo mencionaban al inicio del programa o el anterior no al inicio del programa al inicio del programa que constantemente estamos aprendiendo y constantemente estamos creciendo vamos finalizando ya me gustaría que los consejos que nos brindaran ahora fuera Lidia que nos ayudaras a cómo fortalecer nuestra autoestima desde un ámbito psicológico pastor que usted nos dijera un consejo sobre cómo fortalecer nuestra autoestima desde un ámbito espiritual Lidia empiezo yo ok construir tu autoestima que maravilloso sería que nos amáramos y todos estuviéramos sanos esto sería perfecto creo que solo en el cielo lo vamos a poder lograr cómo construir tu autoestima primero hazte responsable de ti mismo y si en algún momento viste que algo no estaba bien en ti tranquilo no pasa nada somos seres cambiantes y Dios nos dio la oportunidad de poder hacer cambios en nosotros mismos Él es tan maravilloso que podemos hacer versiones perfectas con Él vamos aprendiendo por favor hazme el gran favor de decirte cosas lindas cuando te veas en el espejo hay una técnica que utilizo con los adolescentes y es una técnica que ay ustedes duele duele cuando yo acompaño a un adolescente con autoestima lastimado porque es ponerlo a un espejo y se lee una carta y cuando se leen hay una parte de la carta que dice por favor ya no me digas cosas que me lastiman ya no lo hagas suficiente tengo con lo que me dicen los demás y cuando tú lees algo lindo para ti a veces ni siquiera tenemos la capacidad de decirnos que somos lindos que estamos hermosos que estamos bellos porque nadie no lo dijo ok ya no le eches la culpa a nadie empieza a decirte cosas lindas a ti misma a ti mismo eres hermoso eres hermosa eres capaz eres inteligente si tú no te lo dices nadie más te lo va a decir en esta parte también entra el que tú puedas venir y aceptarte quien eres tienes un cuerpo perfecto tienes una cara perfecta tienes una inteligencia perfecta y el pastor hacía mención de algo yo me reía ya saben por qué porque a mí cómo me costó aceptar que yo no tenía inteligencia matemática yo no tengo inteligencia matemática y eso no me hace de menos al contrario siempre tengo una calculadora cerca porque sé que voy a hacer las cosas mal cuando se refiere a números me hace alguien malo no me hace que tengo autoestima baja no reconozco que no soy buena para los números acéptate quién eres ve qué cosas son las que en algún momento no eres bueno pero que puedes mejorar o puedes utilizar herramientas pero te quiero dejar con algo bien importante nadie nadie va a hacer nada por ti más que tú mismo así que empieza a construirte con palabras lindas acéptate ámate cuídate porque nadie más lo va a hacer por ti nadie más ojo aléjate de las personas negativas y esto apareciera como contradictorio porque debemos amar a todo el mundo pero hay personas tóxicas y en algún momento van a venir y van a estar señalándote lastimándote criticándote juzgándote aléjate de ellas ¿sabes por qué? porque eres un ser tan especial y mereces estar rodeado de personas que te construyan y no te destruyan yo creo que con esas palabras hermosas solo podría mencionar tu valor no depende de otras personas ni de tu cónyuge ni de lo positivo que puedan o negativo que puedan hacer tus padres o la sociedad el valor que tienes Dios te lo ha dado sin importar las circunstancias que vivas sin importar las fortalezas o deficiencias que tengas como todo ser humano tú eres único mencionaba la licenciada y la Biblia realmente nos trata como únicos si solamente un pecador hubiese existido en la tierra por eso hubiese muerto Cristo así que tú eres único delante de Dios y Dios está dispuesto a hacer todo por ti no te compares tú eres creado a la imagen de Dios que las circunstancias de la vida como el pecado que entró al mundo te ha desconstruido te ha destruido pero Dios a través de su espíritu te reconstruye usando su palabra que lindos consejos gracias a ambos por ese ese abrazo al corazón y esperamos que haya llegado al tuyo y que pueda recibir estas palabras y recuerdes que cuando uno está con Jesús todo se arregla poco a poco crean eso un abrazo y gracias a ustedes por acompañarnos sin rodeos sin rodeos sin duda alguna el mejor consejo que yo he recibido en toda mi vida es seguir a Cristo si muchas cosas puede que sigan sucediendo mal en mi vida pero no hay paz sin igual ajá una paz sin igual más bien hay una paz sin igual en mi vida y es el mismo consejo que quiero compartir contigo hoy una clave para una autoestima sana es estar con él y por supuesto dialogar buscar ayuda profesional si tú crees que la necesitas te abrazo que estés muy bien y nos vemos en un próximo programa hablar sin rodeos nunca fue tan fácil no fue tan fácil era un próximo programa